Volví con el video que me pidieron, el video pasado. Si vieron el capítulo anterior o el video pasado, donde les conté que me había cortado el pelo, les pregunté que si querían ver las cosas nuevas que estaba usando, los productos nuevos, nuevos hábitos, todo, todo lo nuevo con mi pelo. Así que este video es para compartirles las cosas que yo he dicho, ¡Wow! Esto va a hacer crecer mi pelo más lindo, siento que ha tenido un cambio del cielo y la tierra. Y empecemos por lo primero. Creo que este es un punto viejito, o sea, como que si ustedes han visto mis videos de pelo, ya saben que yo hablo de esto en todos los videos de pelo, pero pues si les voy a mostrar lo que me ha funcionado, tengo que mostrarles este truco. Utilizo este aceite, que ya se me está acabando, por cierto. Es un aceite de coco y lo utilizo como pre-shampoo. Esto ayuda a que cuando me lave el pelo, no lo sienta tan seco. Cuando se me seca, valga la redundancia, y a que lo sienta más hidratado. Entonces el pre-shampoo para mí es uno de los puntos más importantes. Lo aplico en el pelo seco antes de lavármelo. Puede ser un día antes o puede ser una hora antes de lavarme el pelo y ya está. Espero el ratico y luego lo lavo. Ese es el tema del pre-shampoo. Pre-shampoo es su mejor amigo. Segundo punto que me ha funcionado de maravilla. Aplicar los productos por secciones. O sea, la aplicación del producto en el pelo es importante. Y yo sé que esto suena obvio, pero yo antes no lo hacía. Yo antes me aplicaba cualquier producto que fuera rápido, como así. Incluso el shampoo, así. El acondicionador, así. El aceitico, todo me lo aplicaba como, pues normal, como uno se lo aplica. Pero aprendí a seccionar el pelo cuando aplico un producto. Y esto cambió el juego de una manera impresionante. La idea es que cada parte del pelo, cada mechón, mejor dicho, cada ébra del pelo, tenga el producto que estamos aplicando. Y de esa manera todo el pelo se vea más lindo. Y no quede ninguna parte por allá como perdida. Cuando tengo el pelo así mojado, por lo general siempre utilizo una toalla de microfibra. Como esta. Antes de ponerme la toalla para que se me seque bien el pelo, aplico crema para peinar en secciones. Crema para peinar. Y lo aplico primero en una parte, de medios a puntas, y después en la otra. ¿Puede sonar un poco exagerado? Como que, y esta vieja, ¿por qué ahora viene a contarnos? Porque esta vieja ahora me viene a enseñar cómo me toca aplicar la crema para peinar. Es un truco. Les puede funcionar. La idea es que todo el pelo quede con crema para peinar. Y hacen exactamente lo mismo. Por partes del pelo. Hasta que ya tengan la crema para peinar en absolutamente todo el pelo. Y luego ponen una toallita. Lo que hace la toalla es quitar el exceso de agua para que se les seque más rápido, obviamente. Y como que penetre más el producto. Cuando ya tengo todo el pelo así. Ups, ya está el arroz. Me toca ir a apagarlo. Ya con el pelo así listo para que se seque. Con la crema para peinar ahí haciendo como de las suyas. Entonces espero un ratico, me voy arreglando, me maquillo, lo que sea que tenga que hacer. Y luego me la quito. Y viene una de las partes más importantes en la actualidad para mi pelo. Que yo digo, sin esto, mi pelo no sería el mismo. Y cuando ya el pelo está un poco más sin tanto exceso de agua. Como que no esté escurriendo el agua. Entonces viene este truco. Que es utilizar estas cápsulas. Que de verdad se han convertido en mi cosa favorita en el planeta. Las vi muy famositas en internet. Y yo dije, yo tengo que probar esto porque promete demasiado. Y las compré por Amazon. Me llegaron, estaban agotadas como por un mes. Y yo dije, no puede ser. Hasta que las conseguí. Vienen así. Yo al principio creí que eran para tomar. Pero no. Son unas pastillas bien grandes. De hecho acá tengo una que tengo abierta. Lo que hago es cortarle la punta. Y aplicarla en todo el pelo. Ya esto se me acabó. Y también lo hago por secciones, adivinen. Seccionar el pelo se ha convertido en mi cosa favorita últimamente. Entonces hago así y empiezo a hacerlo por secciones. Antes yo hubiera cogido todo el pelo y lo hubiera aplicado así. Pero entonces ahora lo que hago es que cojo un mechón. Después cojo el otro y lo aplico. Después cojo el otro. Obviamente lo hago rápido, ¿no? No es que me quede ahí mirando el pelo, no. O sea, lo hago rápido. Pero lo hago por secciones. Y listo. Aplico las cápsulas de oro. Que yo les llamo así. Porque literal es oro. Y dejo que el pelo se me seque natural. Punto número 4 o número 5. Que ha hecho que mi pelo como que diga, ok, te amo de nuevo. Voy a estar lindo. Es no decolorar. Y no hacerle tantas cosas con químicos. Entonces yo tenía una técnica antes para pintarme el pelo. Que obviamente requería que mi pelo fuera decolorado. Esperar no sé cuánto tiempo. Después otra tinta. Después otro y otro. Y mi pelo pobrecito. O sea, de verdad yo sentí que al final eso fue lo que detonó la bomba. Cuando sentí que se me empezó a caer mucho el pelo por tanto proceso químico. Entonces cuando... Siento que todo el video estoy haciendo así. Pero es que se me está secando. A lo que iba con este punto es que lo dejé descansar mucho tiempo. Si antes me decoloraba el pelo tres veces al año o cuatro veces al año. Ahora lo hago una. Me quité todo el mono. Si se dan cuenta. Entonces básicamente este punto es cambiar el proceso de coloración. O sencillamente no ponerle algo químico a tu pelo. En mi punto, que igual quiero seguir teniendo esos rayitos. Es que cambie el proceso. Y el gorro hace que el pelo se maltrate menos. Porque lo hacen de una manera distinta. Sin dejarlo tanto tiempo. El pelo no se debilita. Y eso sentí que fue cambia vidas para mí. Una vez de las veces que voy a Colombia. Me hago todo el proceso en el pelo del color y lo que sea. Y siento que eso ha hecho que mi pelo crezca más sanito. Que no esté tan reventado. Porque si les soy sincera. El tinte no es tan chévere para el pelo. Yo no les puedo negar que tengo menos pelo ahora. O sea, eso ya es como un hecho. Ya no puedo hacer nada con eso. Yo antes tenía mucho pelo. Y ahora tengo creo que la mitad de lo que tenía antes. Esta es una mitad. Esta es otra mitad. No hay más. No tengo más pelo. Antes yo creo que tenía todo esto en cada mitad. O sea, como todo esto acá. Y otra mitad de estas acá. Pero se cayó. Se desapareció. Se fue. No volvió. Nada que hacer. Como se me estaba cayendo tanto. También me tocó hablar con mi dermatóloga. Y preguntarle como qué puedo hacer. Para que no se me caiga tanto uno. Y me crezca más. Me está creciendo un montón. Acá me estoy así inserando con ustedes. Estoy mostrándoles mis huecos en la cabeza. Después de Oli. Después de todo. Me quedó un hueco acá. Este pelo está creciendo. Todos estos pelitos de acá están creciendo. ¿Qué hice para esto? Una loción. Se llama Creastin. No estoy diciendo que me salió el pelo. Mejor dicho. Me volví una leona cuando me apliqué esto. No. Pero sí siento que algo ha servido. Porque me ha salido pelo. Esto junto con unas vitaminas que ya me mandó. No se echen limón con pimienta. No, no, no. Algo de verdad que sirva. Y yo siento que eso ha hecho que mi pelo empiece a salir un poquitito más. Y que no se me caiga tanto. Que es lo más importante. Último punto. Y yo creo que este ha sido uno de los más difíciles. Entre comillas. Porque a mí me encanta hacerme ondas. Me encanta que el pelo se vea bonito. Y cuando a veces me lo lavo pues queda esponjado. Entonces queda frisudo a veces. Y quiero como que se vea lindo siempre que uno sale. Le dije. Ya no más. Ya me cansé de estar quemándome literal el pelo. Con el tubo. Y mi peluquera me dijo. Si quieres que tu pelo tenga una mejoría pequeñita. Deja de usar cosas calientes. Y yo. No. Pero después entendí. ¿Qué hago ahora? Todas las noches utilizo un encrespador. O no todas las noches. Pero siempre que me lavo el pelo. Si quiero que se me seque con ondas así espectaculares. Me toca utilizar algo que me haga ondas. Obviamente no lo voy a hacer con el tubo. Porque mi peluquera me dijo. Los tubos metálicos son los que más queman el pelo. Y yo como. Ok. Eso es lo que uso todos los días. Entonces me tocó cambiar de método. Y ahora utilizo esto. Y el pelo cuando se seca. Queda con mucho volumen. Por alguna razón. Esto hace que quede con mucho volumen. No duran semanas las ondas. Pero al menos los dos días que no me lavo el pelo. Se ve el pelo súper arreglado y súper lindo. Y no tuve necesidad de aplicar calor. Y aquí les van unos últimos tres trucos que los dejé al final. Porque son esos trucos que ya todas sabemos. Como que decimos. Yo ya escuché eso. Pero yo se los quiero repetir por si se les olvida. Uno. Córtense el pelo cuando lo vean feo. Que siempre apliquen protector de calor. Y el otro truco que todas sabemos. Pero muchas no hacemos. Es desenredarlo antes de dormir. Y recogerlo con una bambita suave. Y con eso su pelo amanece más hidratado. Y no se les enreda tanto en la noche. Por supuesto. Dormir con una funda de satín. Por si no son juiciosas con los trucos. Porque las estoy viendo. Y listo. Esa fue mi rutina actualizada. Slash consejos. Slash nuevos hábitos. Slash descubrí nuevos productos. Y espero que puedan coger algunos de estos trucos. Y adaptarlos a su tipo de pelo. Conseguir los productos que más les gusten. Y de verdad que si no le da amor al pelo. El pelo le responde de la misma manera. Si tienen preguntas de productos. Si tienen preguntas de lo que sea. Déjenlo en los comentarios. Y también ayúdenme dándome ideas de qué otras cosas quieren ver acá. En mi canal de YouTube. De rutinas de lo que se les ocurra. Escríbanlo en la parte de abajo. Y ya. Las amo. Y miren lo que hizo. Ay que pucha. Casi me caigo. Miren lo que hizo doble. Cuadro número uno. Cuadro número dos. Esta es la pared de Oli. Se las quería mostrar. Chao.